Música Música ¡Gracias por ver el video! ...con los directivos de la unidad penal número 9, sinceramente se están abriendo al diálogo, eso es muy bueno, porque de esa forma se puede llegar a algún acuerdo directamente, asimismo tengo conocimiento que la plana mayor del servicio está recorriendo distintas unidades, me ha llegado por buenas fuentes, entonces eso es bueno porque directamente se debe estar... evacuando la problemática de distintas unidades, eso sinceramente es muy bueno, es muy bueno, bueno, espero que sinceramente yo creo que la plana mayor... se va a abrir algún diálogo para resolver la situación en conflicto, bueno como verán hay un cementerio atrás mío que hay 17 cruzas, lo cual simboliza cada día que he estado acá, directamente a partir del 6 de diciembre, además simboliza el desgaste psicológico, la muerte que viene teniendo cada uno de mis camaradas el día a día, sinceramente por la parte psíquica, sería bueno que tanto la plana mayor como el ministerio directamente gestione alguna vía como para brindarle asistencia al propio personal, más allá que por ahí tenemos obra social, como se dice, pero muchas veces no cubre el 100% de los costos y sueldo sinceramente no. Muchísimas gracias por el apoyo de todos. Gracias por ver el video.